Bueno, vamos a comenzar entonces con la arquitectura gótica, donde hay una serie de características que son de gran complejidad, pero que vamos a ver de a poco, lentamente. No se preocupen en tomar nota porque vamos a desarrollar cada uno de estos puntos. Y como ustedes imaginarán, el punto número uno que vamos a ver ahora, que está en rojo, es la directriz vertical. Lo primero que llama la atención en una... ¿Esta es una iglesia de qué época? Románica. ¿Cómo es la directriz, las líneas que predominan? ¿Verticales o horizontales? Horizontales, tiende a la horizontal. Estructura pesada, poco podía crecer hacia arriba. Pero vamos a ver que en el gótico se perfeccionan las técnicas constructivas de la ingeniería civil y entonces lo que más llama la atención a un transeúnte, una persona común y corriente, es que tenemos que elevar la mirada hacia el cielo. La directriz vertical. La directriz vertical. Hay iglesias en la Baja Edad Media que llegaron a medir más de 100 metros de altura, lo que equivale a un edificio actual de 30 pisos o 25 pisos. Imagínense la altura que representaba para la Edad Media construir una estructura de tamaña dimensión. ¿No es cierto? Acá no tenemos alrededor ningún edificio de esa envergadura. 100 metros de altura o más. ¿No? Bueno, entonces vamos a ver que la directriz vertical es el rasgo más saliente que en la ciudad resalta. Y cuando vemos las ciudades europeas, no quiero decepcionar a nadie, pero vamos a ir viendo que la mayoría de la arquitectura europea que ustedes van a ver es neogótica, más que gótica. Por ejemplo, la catedral de Ulm, que es la más alta del mundo, es neogótica. Quiere decir que es de fin del siglo XIX, principio del siglo XX, donde se imitaba el gótico. Pero hay catedrales como la de, por ejemplo, la catedral de Lincoln de 160 metros de altura, y hay la de Chartres que también supera los 100 metros. ¿No? Pero seguramente la mayor parte de las iglesias que vemos imitan el gótico, son de siglo XIX o XX, son neogóticas, pero las hay. Y que conservan esta cuestión de la directriz vertical. Lo gótico siempre tiene directriz vertical. Por eso después vamos a ver que muchos rascacielos de Chicago y Nueva York se visten con ropas del gótico porque tienen la directriz vertical. Es decir, volvamos a la edad media. Rasgo número uno, la directriz vertical. Rasgo número dos, entorno urbano. La catedral gótica, la iglesia gótica, cuando no es sede de obispo, por lo general es un fenómeno urbano. Es un esfuerzo que lleva adelante toda la ciudad. ¿Eh? ¿Cómo no? Directriz vertical. Segunda característica, fenómeno de ciudad urbano. Urbs en latín, ciudad. La catedral gótica es el esfuerzo de toda una comunidad, de toda una ciudad. Por eso es un fenómeno urbano. Lo podemos contraponer al origen del románico, las primeras épocas del románico, temprano o el prerrománico, que es un fenómeno urbano, rural, perdón. ¿No es cierto? La iglesia románica temprana, de los primeros siglos de la Alta Edad Media, era un fenómeno de campo, porque Europa no tenía grandes ciudades. Pero ahora vamos a ver que aparece la ciudad. Surge lentamente la ciudad con la burguesía, ¿no? El burgo. Entonces, la iglesia gótica, por lo general, es un fenómeno urbano. Fruto del esfuerzo de toda la comunidad. Un fenómeno de fe espectacular. Hay mucha bibliografía al respecto. Sobre el esfuerzo comunitario que representaba la catedral gótica. En Francia, que es el origen, por lo general, dedicado a la Virgen María. Alguna advocación de la Virgen María. Por eso es Notre Dame, ¿no? En nuestro caso, Nuestra Señora de Luján. En el caso de Notre Dame de París, el homenaje de París a la Virgen María. Bueno, entonces, primer característica, ¿cuál era que me olvidé? Directriz vertical. Segunda, un fenómeno de ciudad, urbano. Gracias. 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 Gracias.